Esto no puede ser no más que una canción Si era fuera una declaración de amor Romántica, sin reparar, informarles Que pongan freno a lo que siento, arraudales Te amo, te amo, eternamente te amo Si me faltaras no voy a morirme Si he de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano, tu mano, eternamente te amo Te amo, te amo, eternamente te amo Cuando te vi sabía que iras Te amo, te amo, te amo, eternamente te amo Te amo, te amo, eternamente te amo Si alguna vez me siento derrotado Renuncio a ver el sol cada mañana Yolanda, rejando el dedo que me has enseñado Miro tu cara, miro tu cara y digo en la ventana Yolanda, Yolanda, Yolanda Yolanda, Yolanda, Yolanda Tu mano, tu mano, eternamente te amo Te amo, te amo, te amo, eternamente te amo Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda, eternamente te amo